Yo, tengo Calderón, con Omar, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado, y con mis ojos colorados Con mi gato activado, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mí Aunque ya, Landrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Policiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como opina, fuera que al dio dos bombas Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si mi codelito fuese en el talento Que tú quieres que yo escriba, o a ti millas mentiras Sé que el DEA me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A mi tienda le encanta como el negro tumbado Yo soy tu cuco, tengo el trabuco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que estoy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado Y con mis ojos colorado Con mi tato activado Ustedes conmelo han dado Era, ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Por lo que ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece